Bienvenidos a esta presentación del patrón de diseño iterador, el cual va a ser explicado por Juan Diego Ortega Medina, Brian Manuel Rivera Hernández y Santiago Prieto Álvarez. Definición del patrón iterador Proporciona un modo de acceder secuencialmente a los elementos de un objeto agregado sin exponer su representación interna. También se conoce como cursor. La mayor motivación para usar este patrón es que cuando hay un objeto agregado, como por ejemplo una lista, debería darnos una forma de acceder a sus elementos sin exponer su estructura interna. Más aún, tal vez queramos recorrer la lista de diferentes formas, dependiendo de lo que queramos realizar, pero probablemente no querremos plagar la interfaz de lista con operaciones para diferentes recorridos, incluso en el caso de que pudiéramos prever cuáles se van a necesitar. Por otro lado, también puede necesitarse hacer más de un recorrido simultáneamente sobre la misma lista. El patrón iterador nos permite hacer todo esto. La idea clave de este patrón es tomar la responsabilidad de acceder y recorrer el objeto lista y poner dicha responsabilidad en un objeto iterador. La clase iterador defina una interfaz para acceder a los elementos de la lista. Un objeto iterador es el responsable de saber cuál es el elemento actual, es decir, sabe qué elementos ya han sido recorridos. Bueno, yo me voy a encargar de la estructura como tal con respecto al patrón iterador. La estructura como tal del patrón iterador consta de cuatro partes, las cuales están relacionadas, como podemos ver en el gráfico. Esas cuatro partes corresponden al iterador, que es básicamente todas las funciones básicas que va a tener un iterador, que nos puede dar cuál es su primer elemento, cuál es el elemento que sigue, si ya ha terminado, y el elemento actual. Esto va a servir sustancialmente para saber, digamos, si estamos recorriendo una lista y queremos saber su primer elemento, es decir, cuál es el inicio, cuál es el elemento en el que nos encontramos en ese momento, pues porque el objetivo del patrón iterador siempre ha sido recorrer elementos de cualquier colección. Entonces, estas son las funciones básicas que debe tener cualquier iterador. El otro es iterador concreto. El iterador concreto ya es como tal el iterador que nosotros vamos a retornar, es como tal la estructura que va a quedar finalmente para poder recorrer, es decir, es el iterador como tal. Y el iterador es simplemente unas funciones básicas que va a implementar el iterador concreto. El iterador concreto puede tener también sus propias funciones básicas. Puede tener funciones como, por ejemplo, el elemento anterior, el elemento o características especiales para hacerle ese elemento. Básicamente son funciones que tiene él y funciones que implementa del iterador. El otro componente básico es el agregado concreto. El agregado concreto se encarga de básicamente crear el objeto, de implementar el objeto como tal lista, es decir, la lista, nuestra lista, la lista que nosotros queremos recorrer. Y esa lista básicamente va a crear el iterador concreto, que es como tal la estructura, es la estructura donde se encuentra la forma de recorrer esa estructura de datos. Y eso corresponde al agregado concreto. El agregado ya es simplemente la forma en la que se construye dicho iterador, que se puede ver como un parámetro, bueno, un parámetro no, sino un método de nuestra clase, o sea, la clase que nosotros queramos iterar, nuestra colección. Esa colección va a ser el agregado, va a ser la que contenga este método de crear iterador. Y vemos aquí que está organizada de cierta forma, claramente porque al final el retorno, o sea, lo que retornamos finalmente es el iterador concreto. Eso tiene pues su implementación, que se ve acá. También tiene, y bueno, las relaciones están dadas, es, pues primero está el cliente, el cliente tiene las dos cosas, porque uno tiene una lista y también tiene el iterador. Dicho iterador, pues tiene unas funciones asociadas, es el iterador. Y bueno, el agregado concreto, pues claramente tiene el método, el de crear iterador, y es como tal nuestra lista. Y esa lista, pues claramente también tiene una función, y es la función o método que es el que nos retorna al iterador concreto. Y esa es la forma en la que se organiza. Como ejemplo también se puede ver, se puede ver este otro ejemplo. Este ya es un ejemplo un poco más concreto, que en donde nos muestran, donde se puede ver, que en este caso lo implementan con una interface, ¿cómo se puede ver quién es el que crea el iterador? Aquí el que crea el iterador es este que está acá, es la lista abstracta, o sea, es un método que van a implementar estas dos clases que están acá. Cada una tiene claramente las cosas básicas de una lista, por eso es que implementa esta lista abstracta. Y acá está nuestro iterador. Entonces, cada lista o cada colección puede tener su propio iterador, que es lo que sucede acá. Iterador lista es el que finalmente va a tener todas las formas que existan para poder recorrer tal lista. Y bueno, aquí sucesivamente va a pasar lo mismo con lista con saltos, podría pasar lo mismo con hashmap. La idea siempre es la misma, que se tenga una estructura base del iterador y que dicho iterador se encargue de recorrer la estructura que nosotros le pasemos. Esa estructura se guardará acá, iterador lista, iterador lista con saltos. Es decir, la forma en la que nosotros recorramos la lista quedará guardada aquí en su propia implementación. Y eso es todo. Ventajas y desventajas del patrón iterador Primero, permite variaciones en el recorrido de un agregado. Los agregados complejos pueden recorrerse de muchas formas. Por ejemplo, la generación de código y la comprobación de tipos implican recorrer árboles de análisis sintáctico. La generación de código puede recorrer dicho árbol de análisis sintáctico en orden o en preorden. Los iteradores facilitan cambiar el algoritmo de recorrida. Basta con sustituir la instancia iterador por otra diferente. También se pueden definir subclases de iterador para permitir nuevos recorridos. Segundo, los iteradores simplifican la interfaz agregada. La interfaz de recorrido de iterador elimina la necesidad de una interfaz parecida en agregado, simplificando así la interfaz del agregado. Tercero, se puede hacer más de un recorrido a la vez sobre un agregado. Un iterador mantiene su propio estado del recorrido. Por tanto, es posible estar realizando más de un recorrido al mismo tiempo. Explicadas las ventajas y desventajas, ahora los usos de este patrón, el patrón iterador, son comunes en sistemas orientados a objetos. Acá hay unos ejemplos, Smalltalk, ETA++, Object, Windows. Los pueden culler si quieren. De hecho, la mayoría de iteradores de clases ofrecen iteradores en una forma u otra. Estos ya se pueden implementar en lenguajes de programación como C, Java, Python. De hecho, los iteradores tienen una estrecha de relación con las estructuras de datos, como ya vimos en cursos pasados, porque facilitan mucho a la hora de recorrer listas, pilas y colas, tablas de hash, grafos, etc. Y bueno, esto sería todo por este video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.